es muy efectivo bienvenidos a otro vídeo de gamer professional ok a ver a ver a ver estamos en un nuevo vídeo de gamer profesional lo cual mola mucho como sabéis hoy tendréis vídeo de clark royal que va a ser un vídeo especial ya os lo puedo explicar vale pues aquí han pasado cosas nuevas y ahora os iré explicando sobre la marcha vale porque si porque si no vale ya lo explicaré ahora vamos a hacer la fase de miltan que es un tanque de lechita vale lechita lechita por cierto conseguí atrapar amigas logro que os acordáis que quería buscarlo que está todavía buscándolo fuera de cámaras pues mira lo he probado y es una puta mierda hay la musiquita la musiquita la musiquita sensual eh también hay que poner siempre musiquita sensual para que lo sepáis todos que si no no sé sensual ya nada si no sé sensual ya nada pues difícilmente se puede hacer esto vale no le hemos hecho una mierda pero pero aún acaba de empezar eh esto va a estar muy padre vamos a poner un big teeny pero cual ponemos este de aquí si buena elección bueno vale no hay como no hay como no hay como no hay como que muto eh que muto por puto lol 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 no puede ser como yo esperaba bueno, ya lo veía, pero bueno quería hacerme ilusiones por mi me ha terminado, a ver ok también combinamos con estos como se llamen los capturé de casualidad capturé a ¿cómo se llama? bueno, a este lo capturé por casualidad no me acuerdo su nombre, pero a ver si que nadie le importa ya me costó muchísimo y me está ayudando pero de la hostia, aunque no lo parezca es un Pokémon muy fuerte vale, nueve turnos empezamos con quince, hemos gastado seis y está por la mitad, bueno, vamos bien más o menos, ¿eh? más o menos mierda, no era lo que yo quería ahora de puta madre con la turn ya calla de charla hay que recordar que el otro ya hice directo, ¿vale? si hay que no volveré a los directos, pero ya sé como van más o menos, ¿vale? 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 o sea, que tranquilidad, ¿eh? seis turnos seis turnos se puede? no, vale entonces ya teníamos que haber dejado seis turnos y con esto se podía pero bueno, la vida es así la vida siempre la vida no ha lenteja o la ha cogido o la dejan cinco turnos cinco turnos no se podría, ¿eh? yo lo capturé con seis, ¿vale? pero con cinco igualmente se puede, ¿vale? cinco, seis lo ideal para capturarlo yo lo tengo capturado lo siento pero es que mira se me apaga la puta cámara la cámara de la polla esa la que todos amamos, ¿no? pues no, mira me empieza a cogerle odio si eres todas las veces que nos ha grabado o nos ha subido a YouTube o algo bueno, es que respetaría el cabolo siete turnos, ¿eh? Newstick tenemos que hacer venga, 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 venga venga, venga, boom, a ver tenemos que usar el cabolo, ¿vale? así le hace mucho daño mucho ahora así bien, bien, bien cinco turnos le dieron siete y ya está por la mitad genial simplemente genial sensualmente genial un poquito retrasado que sí que es guay a ver vale, cuatro turnos, ¿eh? cuatro turnos mira que esto ya se pone en fire, amigos con fire o diapsola activa dos turnos de sobra lo veo difícil, ¿eh? hemos salgado siete pero ¿sabes? siete nos sobran dos yo digo que está bien lo siguiente habría sido que nos sobraran tres, ¿vale? pero bueno 40% se puede sí, se puede no nos moverán sí, se puede y Newstick se viene al equipo de Tinder Profesional el equipo que iría contra contra el campeón campeón de la región ¿cuál es el campeón de la región de Carlos? por cierto no tengo ni puta idea jejeje vale pero vamos a hacer fases especiales chavales fases especiales ¿qué es esto? carga capacidad M no sé no sé cómo coño funciona es que eso son unas cosas de capacidad ¿vale? que han puesto que no tengo ni idea de cómo funcionan Pokémon del día vale vale esto va a ser difícil si es lo que hace todo en el día pero esto es fácil turnos 13 vamos para allá estos son los mejores Pokémon que han dicho a ver ¿de dónde salen las galletitas aquellas que decían? las galletitas aquellas lo ¿de qué era? ahora no me acuerdo tío hostias sabía que algo me iban a colar hijos de puta esos tíos sabía que me iban a trular de alguna manera venga venga es una puta broma no vale vale estamos estamos aparizando yo pensaba que esto no lo pasábamos ni de broma pero mira 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 épico nos han dado creo que 14 turnos por ahí está bien está muy bien vale aquí vamos a venir está de puta madre ahora falta una cosa que sea fácil de atrapar ¿vale? que seguro que no lo es mira 19% puede puede entrar amigos like para que entre like para que entre like para que entre like 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 sí tenemos a Winout en nuestro equipo nuestro equipo sexual y poderoso que y jaja uy mira del grupo de heroines algo que guapo fet esto de que va va yo paso tío ¿crorudor? crudor eh espera 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 con mega glade no 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 es que este no a ver electiver electiver mega hero dactil bravo me saco yo un puto mega de gracia vamos a hacer la fase del pokemon del día amigos y amigas vale no nos dejan pospiar pokemon espera espera puedo mirar cuáles están recomendados no espera vale vamos a mirar cuáles no no nos dejan a ver a ver a ver supongo que te dirán los tipos pues que puedes usar ¿no? algo así el gem loxy freddish beijen himno jelicen mesprit temático no te aparece estoy contigo un poco de este sacral a lo mejor yo no what tipo siniestro o fantasma vale siniestro y fantasma yo tengo yo tengo siniestro siniestro absolute siniestro ¿no? no a ver absolute lo vamos a poner aquí ¿vale? aquí audi ¿no? de momento ¿vale? entonces aquí este no sé si hay algún tipo fantasma o algo que lo pueda mega evolucionar normal normal ¿vale? ¿no? fantasma pues vamos con estos amigos vamos a ver lo que nos va a ir bien y adelante joder no que me sale que no tengo memoria tenemos que hacer esto súper rápido eh very fast ve 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 very fast ponemos a esto al lgm ostias son 6 turnos solo 6 fucking turnos genial es una fase rápida lo cual está genial porque tengo poca memoria como acabo de decir no sé por qué repito pero bueno pero por qué no la no la hace nada no la hace nada no jodas no jodas joder no sé yo de aquí no salgo sin miel gem miel gem tiene que estar vale guay 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 tenemos a nuestro pequeño omega omega no he dicho omega no omega venga venga si si se puede se puede amigos nos queda un fucking turno vale tengo miedo porque esto no puede resultar a lo mejor que si venga 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 wow por los pelos por los pelos amigos eh esto es muy emocionante amigos hemos podido remontar en el último segundo más 10% no entra no entra pero bueno nos vamos a despedir ya espero que os haya gustado el vídeo nos vemos mañana o hoy y no entra bueno pues adiós ahora que os tengo guardado no entra no entra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!